Una pregunta para los actores también, el hecho de que estabas en la nube... Gracias por llamar, tu llamada es importante para nosotros, estamos desculpados que ningún ser humano es capaz de responderlo. Uno hace las periglas con lo que encuentra en su camino, pero al final del camino el resultado se parece emocionalmente a lo que uno había previsto al comienzo. En mi caso trato de preparar lo menos posible para dejar el margen más grande a la improvisación. ¿Qué trae? ¿Hay un ruido, no? Creo que cuando llueve, y ahora se puso a llover, cuando llueve uno se pone más melancólico, más nostálgico porque también no sales a la calle y creo que la humedad te recuerda tu período prenatal. Uno pasó nueve meses dentro de una bañadera antes de salir al aire libre. ¡Vamos! 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 Continúe en inglés, say en inglés, para español, publico español.